Vamos a aprender sobre los primeros dos hijos de Adán y Eva. Ellos se llamaban Caín y Abel y su historia se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis. Caín fue granjero y Abel fue pastor de ovejas. Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante estaba caído. El Señor le dijo, ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Dios ya sabía lo que estaba en el corazón de Caín. Dios dijo a Caín, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si Caín hiciera bien, sería aceptado. Pero si no hiciera bien, el pecado lo estaba esperando. Dios dijo que Caín debería dominar su pecado. Caín no le obedeció a Dios. No hizo bien. No hizo bien. No dominó su pecado. En vez de hacer lo correcto, Caín mató a su hermano Abel. Después de que Caín mató a Abel, Dios habló con Caín. Dios dijo, ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín le mintió a Dios, diciéndole, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Dios sabía lo que Caín había hecho. Dios le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor castigó a Caín. Le dijo, ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Dios dijo que Caín sería vagabundo y errante en la tierra. Esto quería decir que Caín viviría andando de lugar en lugar. Caín fue un necio. Dios le habló por su bien, pero Caín ni le oyó, ni le obedeció a Dios. En lugar de hacer lo correcto, Caín mató a su hermano Abel y fue castigado por Dios. No es sabio desobedecer a Dios. El desobedecer a Dios es lo más común en el mundo. Es lo que todos hacemos sin esfuerzo alguno. Lo difícil es oírle y obedecerle a Dios. La verdad es que sin su ayuda, no conseguimos ni oírle, ni obedecerle. Hoy en día, Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Dios nos habla en la Biblia por nuestro bien. La Biblia nos enseña sobre Dios y sobre cómo podemos tener paz con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es bueno para nosotros leer la Biblia y pedirle ayuda a Dios para huirle y obedecerle.